Los invitamos a la sala de cine Miguel Enelira a ver la película El Patrón, radiografía de un crimen. Del director Sebastián Schindel, película argentina coproducida con Venezuela. Para Hermógenes Aldívar, un trabajador analfabeta que ha migrado a Buenos Aires, las cosas no son nada fáciles. Recién instalado en la capital, espera que ésta lo beneficie con las oportunidades que su provincia natal, Santiago del Estero, nunca le dio. Cuando consigue un trabajo en una carnicería barrial, se encontrará con varias sorpresas desagradables. La principal, un patrón inescrupuloso y violento. Pronto Hermógenes tendrá que tomar una decisión límite basada en un caso verídico ocurrido en la década de los años 80. La primera película de ficción del hasta ahora documentalista Sebastián Schindel aborda el tema de la esclavitud contemporánea. El Patrón, radiografía de un crimen en la sala de cine Miguel Enelira. Funciones, 4.30, 6.15 y 8.05 de la noche. Sala de cine Miguel Enelira. Vive la magia del séptimo arte.